¡Estoy grabando! ¡Chéquense! ¡Chéquense la inundación! ¡Por favor, chéquense! ¡Estamos caminando entre el agua! ¡La foto, la foto! ¡Chéquate, mamá! ¡Estoy parada ahí! ¡Ostas! ¡Saluden! ¡Prende el mechón! ¡Prende el mechón! ¡Ven! ¡Ven! ¡Fíjense el restaurante! ¿Cómo se ve? ¡Enloquecen! ¡Namás aprenderé a vivir sin ti! ¡Ven! 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 ¡Sí, sí! ¡Consigo tenía todo y lo perdí! ¡No estás chelos! ¡Ay, no tiene que trabajar! ¡Qué onda! ¡Guacala, ¿dónde? ¡Déjame grabar! ¡No estás chelos! ¡No estás chelos! ¡Cuál es chelos! ¡Estamos enfrente del espiatorio y está sumamente inundado! ¡Jamás habíamos visto así! ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¡Cuál que nos mojó! ¡A la cigala! ¡Una, dos, tres! ¡A la cigala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡No haces! ¡No haces! ¡No haces! ¡Ay, viene por el otro lado! ¡Ya! ¡Nos vamos a bajar y nos vamos para aquel lado! ¡Sí! ¡Vamos a bajar y antes de que te apretes! ¡Sí! ¡Aprende que te pasen! ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja!